Hola, contestamos Historia 5. Te invito a que veas todo el video, que lo compartas y que te suscribas al canal. Recuerda que en Next Primaria tenemos explicado y resuelto los libros de primaria. Para quinto grado tenemos ya resuelto el libro de Matemáticas, Español, Historia y Ciencias Naturales. Visita su página oficial y también su canal en el YouTube. Estando entonces en la página 68 de tu libro tenemos el subtema, los periódicos de la época, escenario para las ideas y las caricaturas. En esta parte de acá de tu libro tenemos una imagen que representa la batalla del 5 de mayo de 1862 y 1870. Fue pintado de manera anónima y se encuentra en el Museo Nacional de las Intervenciones. La libertad de expresión es un valor muy importante y actualmente se considera un derecho fundamental. La conquista de este y otros derechos fue posible en gran medida a la generación de liberales que el gobierno del país desde la Revolución de Ayutla. Es decir que en esa época, gracias a que el pensamiento liberal existía en muchos mexicanos, se pudo conquistar la libertad de expresión. Durante el gobierno de Benito Juárez se logró garantizar la libertad de expresión, lo que permitió la fundación de nuevos periódicos que empleaban textos y caricaturas para formular críticas y expresar ideas. La prensa por primera vez ejerció su libertad de escribir y publicar lo que quisiera. Debido a ello, muchos políticos y funcionarios y eclesiásticos fueron objetos de críticas y hasta el mismo presidente en ese entonces, Juárez, fue atacado en algunas publicaciones. Una de las disposiciones que tuvo gran importancia para la libertad de expresión fue este decreto del gobierno sobre la libertad de imprenta, emitido por el entonces presidente Benito Juárez. Este decreto fue publicado en el año de 1861 que determina lo siguiente. Existe la libertad de escribir y publicar textos sobre cualquier tema. Solo se castigará a quien ataque la moral, los derechos de terceros o provoque algún crimen o delito o perturbe el orden público. Se falta la vida privada cuando se atribuye a un individuo algún vicio o algún delito sin bases o pruebas a la moral, cuando se defienda o aconseje algún vicio o delito. Se ataca al orden público cuando se aliente a los ciudadanos a no obedecer las leyes o que no quieran obedecer las autoridades legítimas o también que a oponerse a ellas. Es decir, que en este decreto se le da la libertad de expresión a todo el pueblo, a todos los mexicanos, para que puedan escribir en imprentas, en periódicos. Actualmente se puede ejercer esta libertad y expresar lo que tú piensas en el internet. Siempre y cuando, también en ese decreto, escriben muy específicamente cuándo puede ser algo ilegal y se puede mencionar en este punto número 2 y en el punto número 3. Vamos a realizar entonces una nueva actividad. Investigo y valoro. Actualmente la libertad de expresión puede apreciarse en libros. Se puede apreciar la libertad de expresión en los periódicos, en la televisión, radio y en el internet, entre otros medios. Punto número 1. Reflexiona y contesta las siguientes preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo consideras que sería México si no tuviéramos la libertad de expresar lo que sentimos, lo que pensamos y lo que queremos? Así es que analizando, yo puedo decirte que seríamos personas reprimidas a las órdenes de una sola persona. No podríamos opinar ni dar nuestro punto de vista. Estaría lleno de gente que, toda esa gente que opinaría estaría en las cárceles por opinar, pensar, querer o sentir. Pero gracias a ese decreto que hizo el presidente Benito Juárez, hoy gozamos de una libre expresión. ¿Qué cambiaría? Si no tuviéramos esa libre expresión, cambiaría todo. Todos viviríamos con miedo y tristeza, con ganas de emigrar a otro país, porque si no hubiera existido ese decreto, no podríamos decir absolutamente nada. Y tal vez, muy posiblemente, quisiéramos emigrar a otros países que tuvieran libre expresión. Recuerda que tus respuestas pueden ser muy diferentes de acuerdo a tu pensamiento o lo que hayas entendido de las lecturas anteriores. La siguiente pregunta que te hacen en tu libro es, ¿qué es lo más importante que destaca el decreto emitido por Benito Juárez? Entonces, de acuerdo a mi análisis, yo te puedo decir que lo que más destaca es la libertad a la expresión, a libre pensamiento y el respeto es lo más importante que dejó como legado, pues, Benito Juárez. En nuestros derechos y también esas responsabilidades de que si tú emites algo, una expresión en el periódico y fue mentira, pues, atente a las consecuencias. Entonces, Benito Juárez en ese decreto nos da esa libertad de dar nuestras propias opiniones. Este sería mi punto de vista. Esto es lo que yo considero lo más importante. De acuerdo a tu análisis, escribe tu respuesta en tu cuaderno. Punto número dos. Anota en tu cuaderno tus conclusiones y coméntalas con el grupo. Así es que yo hice una conclusión y que sería la siguiente. Que gracias a la visión futurista y liberal que tenía Benito Juárez, hoy podemos gozar de tener una libre expresión. Tanto, podemos emitir nuestra expresión en los periódicos, en la televisión, en la radio, en el internet, en las redes sociales e incluso frente al mismo presidente. Si tú quieres encontrar más fácilmente un video, entra a la página oficial de Mextrimaria www.mextrimaria.com.mx Estando en esa página, selecciona el botón de lista de video y luego el grado que estés cursando. En este ejemplo sería quinto grado, en donde yo podré ver las materias disponibles que tenemos en el canal de YouTube. Tenemos ya contestado el libro de matemáticas, español e historia y ciencias naturales de quinto grado. Así como otras materias de diferentes grados. Selecciono la que estoy buscando. Por ejemplo, si yo estoy buscando la de matemáticas, me van a aparecer todos esos videos que ya está contestado del libro de matemáticas. Lo que tengo que hacer es buscar esa página que me dejaron de tarea. Ejemplo, mi maestra me dejó la página 102 de matemáticas del libro. Seleccionaría entonces este video. Si mi maestra me dejó la página 107, seleccionaría entonces este video. Y listo, me pongo a hacer mis actividades con ayuda de mi exprimaria. Lo que aprendí. Punto número uno. Te dice que completes la siguiente tabla. Recupera de tu cuaderno lo que escribiste en mi respuesta inicial y lo que anotaste de nueva información en cada tema. ¿Tu respuesta inicial cambió a partir de lo que aprendiste? Entonces, en mi caso, sí cambió, sí ha cambiado un poco esa respuesta inicial. En tu caso, analiza y ve qué fue lo que fuiste integrando en esta, pues en esta tabla. Y luego te preguntan, ¿por qué? Porque pasamos de liberarnos del yugo de la España y de Europa a defender nuestra libertad y derechos contra invasiones en el intervencionismo de los conservadores. Recuerda que estos fueron los temas que se fueron viendo en este bloque. Entonces, voy a contestar la pregunta detonadora del bloque en mi respuesta inicial y voy a poner lo que yo puse al principio. Recuerda que la pregunta detonadora fue, ¿por qué era necesario reformar el país? Así es que mi respuesta inicial fue, fue el costo de la guerra para independizarse. Causó muchos gastos y muy poco desarrollo económico. También el costo humano, las pérdidas de vida que costó la guerra de independencia. Entonces, esta fue mi primera respuesta inicial. Continuando con la respuesta, en la parte número 2, dice, Nueva información que obtuve al estudiar el bloque 2 fue la siguiente. En este bloque vimos cómo Benito Juárez defendió los derechos de los mexicanos, yendo en contra de la ideología monárquica de los conservadores, así como la libertad de expresión, la libertad de escritura e imprenta, así como la lucha que hubo por intervenciones extranjeras. Esto fue lo que yo puse en esta parte del bloque, la nueva información que obtuve al estudiar el bloque número 2. En mi respuesta final, lo que yo puse fue, que México, México defendió una vez más sus derechos al ser libre y soberano, costando no solo vida, sino también se pagó con sufrimiento tener los derechos y libertades con los que gozamos hoy en día. Benito Juárez hizo posible eso junto con los liberales, y nos libramos de esos invasores, esas invasiones. Esta fue mi respuesta final. Recuerda que este llenado de la tabla va a ser diferente de acuerdo a lo que tú hayas percibido o analizado durante el bloque. Bien amigos, esto sería todo en este video, espero que te haya servido la información. Si fue así, te invito a que la compartas, te invito a que te suscribas al canal y que me regales ese like. Y recuerda que nos vemos bien prontito en el próximo videíto. Bye bye.